¡Bien, Bien, Bien! ¡Bien, Bien, Bien, Bien! ¡Bien, 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 Bien, Bien, Bien! ¡Bien, Bien, Bien! ¡Bien, Bien, Bien! ¡Bien, Bien, Bien! ¡Bien, Bien, Bien, Bien! ¡Bien, Bien, Bien, Bien! ¡Bien, Bien, Bien! ¡Bien, Bien! ¡Bien, Bien, Bien! ¡Bien, Bien, 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 Bien! ¡Bien, Bien, Bien, Bien! ¡Bien, Bien, Bien! ¡Bien, Bien, Bien! ¡Bien, Bien, Bien! ¡Bien, Bien, 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 Bien! El envío largo, viene para Mosquito, no puede con la marca de Acevedo, ahí la va corriendo Toledo, antes que se vaya el 34, avanza Toledo, Toledo con el centro, porque generar muchas chances está bueno, pero tenés que aprovechar la pelota quieta, para algo la generás. La tiene Toledo, la pone para Tealde, ganó Tealde, llega Tealde, levantó el centro, con Echnigol. ¡Gracias!